Hola amigos de Cuba y el Mundo, yo soy Karen Caballero, les saludo y agradezco mucho su compañera. Venezuela sigue viviendo días donde la tensión, la tristeza, la incertidumbre, la solidaridad, el abandono y la resistencia se mezclan en lo que no pocos consideran la crisis sociopolítica y económica más grave de la historia de esta nación sudamericana. Aunque el régimen de Nicolás Maduro no deja de reprimir al pueblo, los opositores, los ciudadanos comunes y los parlamentarios legítimos siguen armados con fe y resistencia para recobrar la libertad y la democracia. Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, aseguró que el comisario Iván Simón Ovis, condenado a 30 años en 2009, fue liberado hoy por un grupo de militares que han mostrado lealtad a la legítima Asamblea Nacional. Firmamos un indulto al comisario Iván Simón Ovis, que fue ejecutado hoy por fuerzas democráticas leales a nuestra Constitución, tanto del SEBIN, la Policía Política de Maduro, como de nuestra Fuerza Armada, escribió en Twitter Juan Guaidó. Y hoy Guaidó confirmó que la oposición ha enviado a varias personas a Noruega para sentar las bases de una posible negociación con Maduro, que debe conducir a la salida del usurpador. El presidente interino reiteró que trabajan en opciones para ponerle fin a la dictadura que abarcan la posible mediación de países que aproximen una solución en Venezuela, la cooperación internacional y la actuación en conjunto con el cuerpo castrense. Guaidó a la par continúa denunciando ante el mundo que el régimen usurpador no descansa en su objetivo de cerrar la legítima Asamblea Nacional en poder de la oposición. Una cosa es que hayamos resistido como Parlamento y otra es que han hecho mucho daño. El objetivo sin duda es cerrar la Asamblea, ha dicho Guaidó. El Tribunal Supremo de Justicia de Maduro, el ilegal TSJ, que va contra la institucionalidad, la libertad y la democracia, se propone allanar la inmunidad parlamentaria de opositores. Una acción más que evidencia lo que el politólogo y abogado Carlos Sánchez Versaín denomina como leyes infames, es decir, mecanismos de condena política dictados por jueces infames al servicio de una narcodictadura. Más de 30 diputados han sido perseguidos y arrestados por el TSJ de Maduro. Estrategia que para algunos pone a flor de piel la constante y flagrante violación de derechos, el abuso de poder y la posible fractura que ponga fin al régimen. Los diputados opositores denuncian que los endarmes de Maduro persiguen a una Asamblea Nacional que no se va a rendir. Podrán apresarnos, pero no van a poder tomar ni un dólar más de los que nosotros hemos logrado proteger, ha dicho Carlos Paparoni. La Organización Amnistía Internacional ha pedido a la Corte de la Haya investigar los crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Ejecuciones extrajudiciales en muertes por uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias y masivas, incluso de niños y adolescentes, son solo algunas de las prácticas detectadas por este grupo que monitorea los derechos humanos en el mundo. No en balde, el senador cubanoamericano Marco Rubio ha denunciado que el régimen de Maduro no es un gobierno, es una compleja red criminal. El pueblo de Venezuela lo sabe, lo sufre cada día. Por eso sigue parado con las armas que hoy tiene, la convicción y la esperanza frente a una dictadura que es capaz de todo. Y para hablar de lo que sucede en mi querida Venezuela, hoy tengo el placer de recibir a dos venezolanos comprometidos con devolver la libertad y la democracia a su nación. Ellos son dos amigos, el analista político opositor Esteban Gervasi y mi querido amigo y colega Alejandro Marcano. Bienvenidos, qué honor. Gracias, gracias. Al fin los tengo a los dos, a mi querido Marcano. Que volvimos, volvimos. Hemos vuelto, te he extrañado tanto. Yo he sido víctima de ustedes dos. Víctima y hoy serás nuevamente porque estás en el medio entre nosotros dos. Y eso, Marcano, tú puedes hacer todas las preguntas que quieras también. No como invitado, estás trabajando conmigo como siempre lo hemos hecho. Asumo, igualito voy a hablar. Eso lo sé, que te conozco. Claro que sí, Gervasi, para mí un honor siempre tenerte con tu tan claro y crítico análisis siempre de la realidad que afronta Venezuela. Lo más reciente, entre tantas cosas, porque todos los días pasan tantas cosas que tienen que ver con Venezuela. Bueno, lamentablemente tenemos todavía un usurpador en Venezuela que sigue apresando, sigue hostigando, sigue reprimiendo, sigue asesinando. Pero Guaidó ha dicho que en efecto sí podría haber negociaciones en Noruega entre personas leales a él y el régimen. ¿Qué opinan? Bueno, yo creo que esas conversaciones son necesarias. Yo no me voy a oponer a eso porque inclusive al principio de cualquier evento o catástrofe siempre tiene que ver negociaciones. Ahora, que eso tenga un resultado, lo dudo. El pueblo venezolano, el 90% del pueblo venezolano rechaza cualquier diálogo o cualquier acuerdo que se haga un diálogo a espalda del pueblo. La gente no va a aceptar un acuerdo donde estén involucrados los esbirros del régimen como es el caso de Padrino, el presidente del Tribunal Supremo, la familia de Maduro. Nada de eso es aceptado. Inclusive, si a Estados Unidos el presidente Trump le diera la bendición, un acuerdo de ese tipo, el pueblo venezolano lo va a rechazar y eso lo tienen que tener claro. El pueblo venezolano ha aprendido no solo de una experiencia, sino poniendo los muertos en la calle, la gente que se ha ido de Venezuela, los miles de niños que han muerto en hospitales. La tragedia humana que vive Venezuela no ha sido en vano y ha tomado conciencia y eso no lo vamos a permitir. Bueno, yo le quiero complementar a eso. El miércoles, hasta el miércoles pasado, se hablaba de que nada de diálogo. Ayer jueves escuchamos los primeros indicios. La prensa ya había rodado. Confirmando. Y hasta el día de hoy, después de que la prensa revela que habían esas negociaciones, que habían esos delegados de Noruega, yo me siento defraudado. Me siento tan defraudado como cuando Leopoldo López, que yo todavía lo sigo respetando, y su esposa, decían que no podían tener relaciones ni siquiera íntimas y salen embarazados. Cuando Leopoldo López decía que no tenía lápiz y papel y sale con un libro. Yo creo que cuando apoyamos como venezolanos la salida de un régimen, en una lucha que nos ha costado sangre, sudor y lágrimas, y te engañan, yo creo que es difícil levantar. Ojo, sigo apoyando a Guaidó, sigo apoyando la salida del usurpador, pero no quiero engaños, no quiero nada detrás de mí. Eso que dice Alejandro es muy importante, Karen. Perdón que te interrumpa un segundo ahí. Eso que dice Alejandro es muy importante, porque esa es la sensación que hay en el pueblo venezolano. Y los dos líderes, uno muy disminuido, que es el caso de Maduro, que no llega ni al 6, 7%, y en el caso de Guaidó que llegó a tener el 91% de aprobación y ya está por debajo del 50%. ¿Y eso se debe a qué? Eso es muy peligroso. Muy peligroso. ¿Por qué? Porque ha habido una estrategia equivocada y han hablado mucho. Cuando tú amenazas y amenazas y no cumples, cuando Guaidó dijo el 11 de abril, apenas hace un mes y unos días, dijo que no iba a haber diálogo ni conversación con el régimen y que había, y están sentados ayer jueves en un país extraño con dos personas que realmente, dos personas, dos venezolanos, como es el caso de Martínez Mótola y el caso de Lardo Valle, que son personas de credibilidad, decentes, pero no representan en la totalidad el pueblo venezolano. ¿Por qué no nos dijeron? ¿Por qué no nos anunciaron? Señores, a un carro de prensa vamos a tener un diálogo y después ocurre. Nos tenemos que enterar con nosotros por la prensa, por un chisme de pasillo. Pero ¿a qué negaron, Alejandro? Lo negaron. Ok, pero ¿y no creen que a lo mejor puede ser una estrategia también, que el mundo no tiene por qué saber estrategias internas en un caso tan delicado como el que está viviendo Venezuela ahora mismo? Yo lo condeno, yo lo condeno porque necesito transparencia. Estamos en momentos críticos. Cada paso, cada respiro que se dé, debemos conocerlo, porque la salida de la usurpación depende de todos, no de un liderazgo. Depende del pueblo, depende de los que murieron, depende de los que salimos y dejamos a nuestras familias y se disolvieron y no los volvemos a ver. Karen, pero pasó el 30, pasó el 30 de abril. ¿Qué pasó? Tenían escondido una estrategia única de un solo grupo y mira lo que ha traído eso. ¿Qué logró eso? Porque la gente dice, bueno, logró demostrar la fractura de la Fuerza Armada. La fractura de la Fuerza Armada se vio hace años. Cuando Chávez, en el 2000, puso a los generales, a los coroneles, a los tenientes a vender papa, pollo y después le dio el proyecto de vivienda, después los llevó a las empresas básicas del país, miraron el desastre. Mira, las Fuerzas Armadas venezolanas hoy día no tienen la capacidad de sacar a Maduro. Si hoy padrino, yo te voy a poner un ejemplo, si el general Churio, que es comandante del ejército, que es personalial a los Castro y a Chávez, trata de darle un golpe a Maduro, no va a tener éxito, porque no hay cohesión. La Fuerza Armada está totalmente fracturada. Y eso lo saben los servicios de inteligencia. Eso lo saben los gobiernos como Estados Unidos. Por eso es que nosotros no entendemos como Marco Rubio, Bolton, Abraham Elio y todos estos personeros le rogaban, por favor, vénganse a este lado que le vamos a quitar las sanciones. Eso no tiene efecto. Tú con delincuentes no dialogas, sino le pones condiciones para su salida o para que vayan presos. Hablas de la actitud de los estadounidenses, del gobierno estadounidense, pero al mismo tiempo ellos han estado en constante contacto con los líderes opositores venezolanos. La información que ellos están recibiendo es lo que ellos le dan. Fíjate, Karen, el senador Marco Rubio, ayer jueves, puso en su Twitter recomendándole al presidente Guaidó que los diálogos nunca habían llegado a ningún resultado, cosa que estamos totalmente de acuerdo. Pero si el senador Marco Rubio ha sido cabeza de la estrategia norteamericana, yo he dicho varias veces y lo vengo sosteniendo, que el gobierno de Trump se ha equivocado en dos cosas muy importantes. Uno en la estrategia, que hablaba mucho, amenazaba, decía y no hacía, y lo otro en la escogencia de sus aliados en Venezuela. Tú no puedes escoger un solo grupo en Venezuela, tú tienes que escoger a una representación real, por lo menos. De toda la oposición. Por lo menos. María Corina Machado no ha sido tomada en cuenta. ¿Cuál ha sido el papel? Por cierto, a María Corina la van a desarticular, porque es la única, de verdad, que creo que ha venido, nosotros siempre lo... Ha sido muy clara. Ojo, y yo no estoy haciendo aquí publicidad para María Corina, es la única que no se ha prestado para ninguno de estos negociaciones ni chanchullos, y creo que tiene una orden de aprehensión. Es decir, la van a meter para desarticular. Esas son palabras mayores. Sí, y vamos a perder una gran lideresa. Y no me extraña, porque ellos necesitan a sacar más a María Corina del juego para entrar en un diálogo, porque María Corina es una líder real, como lo ha sido Ledema, como es Aristigueta Granco, como es Diego Arria. Que todavía le falta, porque para poner el balance, a María Corina le ha faltado, yo siempre he dicho, y creo que por eso es que ella no me quiere. Y hemos tenido nuestros debates tú y yo por eso, porque yo he apoyado más a María Corina. Me falta como ese bañito de pueblo, como llega más... No la veo así, yo no la veo así. No, lo que pasa es que no llega información, Alejandro, porque te digo, ahí hay un liderazgo sólido, real, ella recurrió al país muchas veces. Eso lo reconozco. Y sí tiene, por eso que los números lo dan, María Corina. Pero ¿por qué no tienen la rastra de Guaidó? ¿Cómo que no lo tienen? Los números, si tú ves las últimas, en cuenta lo tienen. Acuérdate que Guaidó tiene una ventaja también. Claro. Guaidó suma la esperanza, porque Guaidó aparece en la escena pública, por una situación, una crisis política de una envergadura internacional. Tienes toda la razón, lo reconozco. Y es importante, pero fíjate, para no debíame el tema tuyo, Karen, sobre la estrategia y equivocaron esa estrategia cuando le han dado larga a un Estado criminal. La estrategia era salir de una vez los primeros días de enero. Cuando falló la entrada del 23 de febrero de la ayuda humanitaria, ahí tenían que tomar una acción, porque ahí veíamos los colectivos, a los grupos paramilitares, que son los que realmente dominan el país, los grupos insurgentes. No podemos seguir pensando que el alto mando militar se voltea hoy y seguro que Freddy Bernal con unos colectivos se toman el país y se van para mirar flores. Eso es mi opinión, creo. Ahora, ¿qué papel juegan con Guaidó estos líderes opositores como María Corina, como Ledesma? ¿Qué ha pasado con ellos en todo esto? Ninguno. ¿Por qué? Porque Guaidó han sido como tú describías, la acción del 30 de abril, han jugado solos, como partido, como organización política, solos. No han contado, no han incluido, sino se han pagado y se han dado el vuelto entre ellos mismos. Y ese es un grave error, porque en las democracias tiene que estar, Karen, que me cae mal, él que me cae gordo, este que me cae simpático. Tenemos que estar la representación, porque una representación plural habla de democracia. Y aquí les ha faltado esa base de pensar que hay mucha gente valiosa en los demás sectores. Entonces, por eso es que no incluyen a un Antonio Ledesma, a una María Corina Machado. ¿Por qué? Precisamente porque están, yo creo que hay un secuestro entre el propio partido. Porque fíjate que lo que pasó en Noruega es mandado por Leopoldo López. Es decir, que desde la cárcel, no estaba enterado, por eso lo niega. Y después que se entera, entonces trata de corregirlo. Entre ellos mismos no hay comunicación. No hay una comunicación. Pero te voy a decir algo. Mira, esto es mucho más grave, porque esto viene de fondo. Cuando se hace el estatuto de la transición, se crea un gobierno parlamentario en Venezuela que nunca había existido en la historia republicana. Solo en 1811 hubo un periodo, creo que de seis meses, con el primer congreso de Angostura que se creó un gobierno parlamentario, si no me falla la memoria. Y eso secuestra al presidente Guaidó en actuación. A la gente me pregunta a mí, pero ¿por qué no ha nombrado un ministro de la Defensa? ¿Por qué no ha nombrado un ministro de la Economía? ¿Por qué no ha nombrado un canciller? ¿Por qué no lo puede hacer? Porque el mismo estatuto lo tiene amarrado. Venezuela es un país con una tradición presidencialista. Cuando tú no puedes nombrar un ministro de la Defensa, ¿con quién sentas tú en el Comando Sur? Estás mandando a Carlos Vecchio, que no tiene ninguna experiencia, pero Carlos Vecchio nos llama a los generales que están en el exilio, como el teniente Colina, como el general Rivero, como Rama de M.M. Muñoz León. No los ha llamado. No los ha llamado y no los van a llamar. Porque ellos ven todo esto como una cuestión de lobby político, de partido. Que los otros quieren subir, inducir. Entonces, no están pensando quizás el 100% en el país, en la solución conjunta del problema. ¿Creen ustedes que ese es el problema? Ahora, después del 23 de febrero, que como sabemos, se prometió que entraría la ayuda humanitaria y no entró, bueno, sabemos que el régimen de Maduro, el usurpador, pues lo prohibió, no lo permitió. Y no lo va a permitir. Ok. ¿Cuál hubiese sido el próximo paso que me estabas diciendo hace unos minutos, Gervasi? Formar una coalición militar internacional de ayuda y cooperación para la libertad de Venezuela. Y eso está no solo en la legislatura interna a través de la constitución, que es el articulado que está en nuestra constitución que permite que fuerzas entraneras entren a ayudar al pueblo. Pero además está en la doctrina del R2P, que es la responsabilidad de proteger. El 187, numeral 11 de nuestra constitución, lo da. Y no tiene que ser público. Es como que si yo le voy a a hablar a Leandro Marcano... internacional estaba lista para eso? ¿O está? Incluso hablando en el presente. Es que siempre he estado lista para eso. Te voy a explicar por qué he estado lista. El grupo de Lima acaba de decir que no, que no está a favor de una intervención. Pero es que el grupo de Lima nace por la ineficiencia que sucedió en la OEA. ¿Por qué tú creas un grupo paralelo a la OEA cuando tienes el organismo oficial con un presidente que le ha estado un director o un vicepresidente con el secretario general que es Almagro. Que está a favor de la causa. Que ha sido muy activo a favor de la causa. Claro, ¿y por qué crean el grupo de Lima? Porque es para sabotearle precisamente la labor a Almagro. Pero si entonces el grupo de Lima no funciona, entonces crean el grupo de contacto. No funciona el grupo de contacto y crean el Noriega. Y van pasando los días. Y después irán a hacer una bailoterapia en La Habana. Porque ese es el error. Cuando tú tienes la responsabilidad y el control como es el caso del presidente Guaidó él tiene que asumirlo. Yo lo respaldo como dice Alejandro pero él es el responsable. Cada uno de los que estamos sentados aquí tenemos un grado de responsabilidad. pero él es el que escogimos y el pueblo votó cuando fue diputado y le toca por la constitución asumir. Ahora yo hago una pregunta pero no es que yo le pregunte a los dos. No, no. ¿Hasta cuándo tiene Guaidó esa patente de corso para ser presidente? Se está acabando el día. Porque la constitución dice 30 días. Ellos pusieron el estatuto de transición hasta que llegue el cese de la usurpación y si no se da el cese de la usurpación entonces vamos a tener dos personas una que no gobierna por ineficiente corrupto y ladrón y otra que tampoco gobierna porque no tiene ningún poder. Entonces es un desastre para el pueblo. ¿Cuál es la solución? La solución yo creo que primero tiene que ser con una intervención solo no podemos. Una intervención que puede ser con una coalición internacional que no sea Estados Unidos. Estados Unidos hay que agradecerle cada minuto cada segundo cada hora y cada día la ayuda que nos ha brindado porque ha permitido que lleguemos a lo que hemos llegado. El reconocimiento de Estados Unidos de la administración Trump a Juan Guaidó ese día que permitió que el mundo entero por lo menos 54 países se dieran cuenta es importantísimo pero no tiene que ser Estados Unidos solo. Estados Unidos es un aliado pero está Brasil, Colombia que tiene confronteras que tiene muchos problemas están los países del Caribe que se están viendo afectados están los centroamericanos que se están viendo todavía muy afectados está Sudamérica que se está viendo afectado hasta Argentina porque llegan todavía porque se olvida pero siguen los venezolanos caminando hacia allá es un problema geopolítico pero sobre todo hemisférico entonces esa intervención militar guste o no le guste pero una coalición internacional con los países interesados o dolientes es lo que puede sacar la solución de Venezuela. Bueno pero es que Venezuela está invadida desde hace 20 años ya ha estado invadida por los castristas desde hace 20 años y por eso está en la crisis de todo tipo que se encuentra. Eso que dice Alejandro es vital y la coalición no tiene que ser tiene que ser de militares venezolanos en el exilio y dentro que lo hay de eso estamos hablando de militares venezolanos apoyados por una coalición de cooperación en misión de paz porque aquí te explico y lo voy a lo voy a confesar aquí primera vez en público el 20 de mayo el año pasado yo estuve involucrado en lo que yo creo que fue el golpe más serio que se ha armado contra el régimen de Maduro cayó porque la inteligencia cubana penetró y logró quebrar yo me acuerdo que yo tuve que ir a un programa de corte internacional a avisar el viernes antes que los venezolanos se preparaban y esa era mi misión ese golpe de avisarle porque era el día de la elección fraudulenta que Maduro iba a dar y se iba a tomar y estaba involucrado hasta los directores de la casa militar se cae porque precisamente lo que hablamos hace unos minutos el estamento militar está quebrado ahí no hay lealtad a nadie ahí tú crees cuando tú estás montando una operación de este nivel y crees que tienes un teniente a tu lado el teniente te está vendiendo porque eso ha sido la experiencia de los Castro por 60 años y está en Venezuela tú lo has dicho tenemos 20 años penetrados ahí no hay lealtad ahí no hay una estructura prusiana rectilínea y lo que hay es un antro de delincuentes que penetraron y los premiaban y déjame aclarar para que no quede la idea de que yo estoy llamando una intervención militar simplemente sino esa coalición que se está buscando Estados Unidos como apoyo te doy casco Brasil como te apoyo inteligencia es decir una inteligencia para que los propios militares venezolanos tomen la acción los que están en la calle correcta de la historia pero solo el ciudadano ya lo hemos demostrado pero Alejandro hay que decirlo también sin complejo Karen porque Venezuela es una amenaza para el continente americano y eso lo sabemos es una amenaza y lo voy a decir como lo es te voy a explicar porque es una amenaza cuando nosotros en el 2006 fuimos la primera vez y había información a Washington al Congreso y al Senado y decíamos que en los barcos de PDVSA se traficaba droga se utilizaba el dinero de la FARC y la ELN para comprar propiedades en Estados Unidos en Europa en todas partes cuando denunciamos el acuerdo que hizo Hugo Chávez en la finca de Rodríguez con la FARC y la ELN cuando decíamos que la fábrica de Kanishnikov y balas en Venezuela montada por los rusos era para sostener a la FARC y la ELN eso no se tomó en cuenta cuando empezamos a denunciar que estaban la gente de Heshwala jamás todos estos grupos terroristas que se les entregaba pasaporte venezolano y cédula hicimos una investigación sacamos un funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores que declaró inclusive la administración Obama nos trancó la venida de ese señor para acá hicieron imposible porque eran parte de esa andamiada de complicidad de lo que es el socialismo y el comunismo y no entendían la gravedad hoy hoy el próximo 9-11 que suceda en Estados Unidos puede venir de Venezuela la crisis que Dios no quiera óyeme pero Alejandro es una responsabilidad yo soy ciudadanoamericano yo pago impuestos claro ahora porque se ha invertido como dijo Trump 236 millones en mis impuestos de este país en el caso de Venezuela si al final no está resolviendo la crisis yo voy a votar el año que viene y yo voy a hacer mi checklist porque uno no solo puede agradecer pero uno tiene que ver los resultados yo voté a favor de Trump voté todas las boletas republicanas pero y peleé contra Obama porque la política exterior de Obama fue la peor que le pudo suceder a Venezuela pero nosotros no podemos permitir que tampoco la administración Trump se haya involucrado con una responsabilidad que ellos mismos asumieron y después se laven la mano yo todavía tengo esperanza eso es la democracia precisamente poder decir eso públicamente pero yo tengo la esperanza Karen porque he venido estudiando poco a poco lo que ha sido la participación de los Estados Unidos y sé la constitución de lo que es este país este país del cual también soy ciudadano esta es mi segunda casa y siempre lo digo lo hablamos fuera de micrófono lo digo en mis redes sociales y lo digo en cada oportunidad que tengo voy a defender este país para que no termine hasta con mi vida para que no termine como mi país de origen Venezuela entonces voy a exigir porque podemos exigir estamos libres vamos a presionar señores pero tenemos que buscar una salida y además esa salida tiene que permitirnos demostrarle al mundo y a todos esos factores que hay una un comunismo que trabaja pasito a paso y lo bueno de estos programas Karen este programa Alejandro que ustedes hacen que tiene una pero ya no es de los dos este no es de los dos pero lo sentimos así hoy lo sentimos así claro que sí pero fíjate Karen es tan importante porque esto la ve la clase política latina en los Estados Unidos y hay que decirlo hay tiempo de corregirlo el triunfo de Guaidó el triunfo de los venezolanos no lo calla está hablando más que yo no no pero muy bien porque ahí mismo quería ir la realidad ahora mismo es que sigue el régimen usurpador de Nicolás Maduro los cubanos siguen y todos los que hemos hablado siguen en Venezuela y está Juan Guaidó al frente de la oposición en contra de ese régimen usurpador con este escenario que es la realidad ¿cuál es la solución? después que hemos buscado virtudes y defectos de Guaidó Alejandro lo dijo una intervención militar pero ellos lo van a pedir o sea Guaidó yo creo que ya Guaidó si Guaidó no lo hace yo lo decía hoy yo entiendo a inquietud ella no lo ha hecho y parece que no lo va a hacer porque el temor que tienen ellos y vuelvo y repito ellos están cuando tú vives en un país 20 años secuestrado y te venden que pues que la salida es peor que puede ser una peor traje eso es mentira yo siempre digo la no actuación te hace cómplice te hace cómplice pero además la no actuación la no intervención militar es más costosa que intervenir militarmente en Venezuela se morían entre 70 a 80 personas diarias por la delincuencia ahora se mueren 200 personas porque se mueren los de la delincuencia más los niños que no tienen medicina los viejos que no tienen comida no hay nada ahora yo voy a agregar a eso cuando estamos analizando el tema de la salida me preocupa un poquito porque yo sé si no ha ocurrido hasta ahora que estamos pidiendo en la constitución el 187 número 11 y yo lo hablo también porque soy venezolano nací allí y estamos esperando por lo menos me angustio un poco que después que tomaron militarmente secuestraron a la asamblea nacional que la desarticularon entonces la primera reunión que ocurre es para hablar de los derechos humanos que por supuesto que nos lo siguen violando pero no para terminar de fijar posición con el TIAR que permitiría esa intervención militar legalmente no porque Alejandro Marcano lo dijo ni porque Esteban Gervasi lo dijo entonces creo que el tren se está pasando el tren si es que no se se pasa ¿cuál es el peligro si se pasa el tren? le voy a poner como Cuba y peor que Cuba porque pero hay un ejemplo histórico un ejemplo histórico que une a los dos pueblos en 1962 los rusos Nikita Kuchov llega a un acuerdo con Fidel Castro y manda a montar unos misiles medianos y largos alcances con ojivas nucleares en la isla de Cuba se enteran los Kennedy que eran los que llevaban los dos hermanos y empieza un pulseo en esa situación hasta que llega y se le crea una cuarentena alrededor de la isla y le tumban a los americanos un avión espía que era el U2 en ese momento para resumir los Kennedy dan la orden de que hay que atacar la isla un espía ruso doble agente informa el Kremlin y automáticamente salieron corriendo porque había una amenaza real en Venezuela no ha habido una amenaza real en Venezuela las sanciones han sido muy buenas las declaraciones del grupo de Lima la OEA pero tiene que haber una amenaza real por eso cuando Bolton decía si tocan a Guaidó a sus familiares a un diputado de la asamblea o el entorno de Guaidó va a haber va a haber una pero ya han tocado pero por Dios están presos el asistente Marrero el primer vicepresidente de la asamblea secuestrado que además no se sabe ni siquiera dónde está a Gilbert Caro tú mismo lo dijiste en tu resumen al principio que hay más de 30 diputados presos así es por eso mismo bueno muchísimas gracias lamentablemente no tenemos más tiempo ya no me dejó hablar hablar a los dos ya verán que sí muchísimas gracias tenemos que repetir definitivamente porque este tema hay que seguir hablando de Venezuela y que la libertad de Venezuela llegue pronto que muchos que la merecen muchas gracias a los dos saben cuánto los quiero siempre muchísimas gracias amigos hasta la próxima no me dejó no me dejó